Música Asiste este sábado 10 de diciembre en punto de las 3 de la tarde al tercer Band Fest Altruista y a las 6 de la tarde al desfile navideño organizado por Cancino Marching Man en San Pedro Cholula, Puebla Más de 23 bandas invitadas de distintos lugares de la república El acceso no tiene costo alguno, únicamente presenta algún alimento enlatado perecedero, ropa y cobijas en buen estado No te lo puedes perder, un evento totalmente familiar Recuerda, sábado 10 de diciembre, 3 de la tarde, te invitan tus amigos de Cancino Marching Man ¡No faltes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!